Bueno, vamos a hacer un tema ahora que se llama medicante atómico, ¿vale? Y un tema full, a tope. O sea, que os quiero ver saltando que ya estamos terminando y... Y antes de irnos queremos veros a todos ahí dándole todo, ¿eh? O sea, que la peña ahí pone el finés, que se acerque y venga ahí tu hermano pegando botes. Y caña a tope. Y antes de irnos queremos veros a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!